Hola a todos. Hoy estamos explorando el ámbito de un suplemento mineral llamado gluconato de zinc. Como siempre, esta discusión es con fines educativos. Para consultas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulte a un profesional médico. El gluconato de zinc es un suplemento mineral utilizado principalmente para garantizar una ingesta adecuada de zinc en individuos que podrían no recibir suficiente de su dieta. Reconocido por su potencial para aliviar los síntomas del resfriado, el gluconato de zinc puede hacer que síntomas como dolor de garganta, tos, estornudos, nariz congestionada y voz ronca sean menos severos o de menor duración. Es esencial señalar que, si bien puede ser beneficioso para los síntomas del resfriado, no tiene eficacia contra los síntomas de la gripe o las alergias. Como todos los suplementos y medicamentos, el gluconato de zinc puede tener efectos secundarios. Algunas personas podrían experimentar síntomas de una reacción alérgica, como urticaria, dificultad para respirar o hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta. Los efectos secundarios menos graves pueden incluir náuseas, vómitos, dolor de estómago, diarrea, boca seca, un sentido alterado del gusto o un sabor desagradable en la boca. Siempre esté atento a los posibles efectos secundarios y consulte a su médico si nota algún síntoma inusual. Siempre siga las instrucciones proporcionadas en la etiqueta y el paquete del gluconato de zinc. Use el suplemento según las indicaciones. Antes de comenzar con el gluconato de zinc, es crucial consultar con un médico o farmacéutico, especialmente si ha tenido una alergia al zinc o cualquier condición que dificulte la absorción de nutrientes de los alimentos por su cuerpo. Además, si está embarazada, amamantando o si el usuario previsto es menor de 12 años, es esencial buscar consejo médico. Antes de comenzar con el gluconato de zinc, es vital discutir con su proveedor de atención médica. Infórmeles si tiene alergias conocidas al zinc o si tiene alguna condición que afecte la absorción de nutrientes. Si está embarazada, planea un embarazo o está amamantando, es crucial la consulta. La dosis diaria recomendada de gluconato de zinc varía según la edad, así que siempre siga las indicaciones de su proveedor de atención médica. La dosificación adecuada es crucial para la efectividad de cualquier suplemento. Siempre siga las recomendaciones de su médico al tomar gluconato de zinc. La dosis diaria recomendada cambia con la edad. Por ejemplo, a los adultos se les podría aconsejar una dosis que varía de 105 miligramos a 350 miligramos diarios. Sin embargo, siempre asegúrese de tomar la dosis correcta y nunca altere su dosificación sin consultar a su proveedor de atención médica. Después de disolver una pastilla de gluconato de zinc en su boca, se recomienda evitar comer o beber algo durante unos 15 minutos. El gluconato de zinc podría interactuar con otros medicamentos. Es fundamental informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente. Por ejemplo, podría haber interacciones si está tomando antibióticos o anticoagulantes como la barfarina. Una pregunta común sobre el gluconato de zinc gira en torno a las fuentes dietéticas de zinc. Los alimentos ricos en zinc incluyen cangrejo rey de Alaska, carne de res, cordero, cerdo, ostras, piñones, semillas de calabaza y germen de trigo. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier consulta específica relacionada con este suplemento. Eso concluye nuestra visión general del gluconato de zinc. Recuerde, esta información es con fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por acompañarnos.